Música Uno de los mejores violinistas del mundo se presentó por primera vez en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Se trata del artista alemán Cocameda. La Camerata Bach y la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío acompañaron en su debut al maestro Cocameda. Me siento muy alegre, muy emocionado. He mencionado que mi primera vez aquí todos me tratan muy, muy, muy amable y estoy muy alegre de tocar el concepto esta noche. Si leemos su currículum podemos observar y apreciar la cantidad de premios internacionales que tiene, es bastante joven y se mueven los diferentes teatros en el mundo. Hace poco estuvo en teatros en Nueva York, en México, Panamá, Costa Rica y ya no se diga en Europa. Y el hecho que él está acá va a contribuir a la motivación de nuestra orquesta de jóvenes. La visita del destacado violinista da apertura a una serie de proyectos y el nacimiento de la Academia Nacional de Violín. En el futuro próximo queremos que él sea nuestro embajador de la orquesta para conseguir maestros también que puedan, en otros instrumentos, no solo el violín, apoyar a los jóvenes en Nicaragua. Y a la vez también queremos hacer una academia de violín acá en Nicaragua. Había varios talentos buenos que mostraron buena conexión al violín y también estamos intentando o planeando que vuelva en septiembre y también más a minuro en el futuro para trabajar con jóvenes violinistas de aquí para conseguir un nivel más alto en el violín en Nicaragua. El maestro Cameda retornará a Nicaragua antes del cierre de año. Durante su agenda dio clases magistrales a violinistas nacionales. Además tiene previsto visitar algunos lugares turísticos y cerrará su gira con broche de oro durante un concierto a realizarse en la Escuela Normal de Ginotepe este 31 de marzo. Se enamoró desde el primer momento que llegó aquí a Nicaragua de la comida, de la gente. Él nos ha dicho que se siente muy bien acá. Él compartió con nosotros. Él nos dio un tiempo para poder dar clases magistrales a todos los muchachos que están en la Orquesta Sinfónica Juvenil, en el proyecto de orquestas del Minet que también hay ahora y también con muchachos del proyecto del Beat. La magistral presentación culminó con la entrega de un merecido reconocimiento en gratitud a su invaluable aporte altruista en el desarrollo musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío. Daría La Falcón, Multinoticias.